Los y las socialistas vascos hemos comenzado ahora el proceso de elaboración de nuestro programa electoral para las próximas elecciones autonómicas, las nuestras, las de 2016. Y por eso, para elaborar ese programa queremos contar con tu aportación, con tu participación. Queremos recoger, con una escucha activa, todas aquellas propuestas que nos quieras hacer e incorporarlas a nuestro programa electoral. Por eso hemos habilitado este espacio en la página web de socialistasvascos.com para que puedas hacer esas aportaciones para tener un programa más completo, para tener un programa más participativo, pero un programa más social, un programa que sea una alternativa a la derecha, una alternativa al nacionalismo en el cual te puedas sentir identificado. Por eso esperamos contar con esas aportaciones, las escucharemos, haremos, como digo, una escucha activa de las mismas y las incorporaremos a nuestro programa electoral. Este es tu espacio. Contamos contigo. Te esperamos.